¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy David Soriano y esto es un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes. Bueno, pues hoy vamos a abrir cristales de suscriptores. Vamos a hacer esta sección. Me pidió de favor, BTO9000, que abriera sus cristales. Y yo, con mucho gusto, vamos a abrir un cristal de 5 estrellas y otros. Bueno, pues vamos a empezar. Me dijo que abriera todos sus cristales. Vamos a empezar por los más... Los crean menos cosas importantes. Bien, aquí nos dan potenciador para arena. Vamos a abrirlos de... Fragmentos de 3 estrellas. Vamos a abrirlos de golpe. Muy bien, creemos el místico. El que me falta. Pero bueno, sigamos. Tiene 4 de gesta de alianza, mapa 1. Vamos a abrirlos de golpe. Bien, catalizador de 3 estrellas, en color. Y otros fragmentos. Vamos a abrir el cristal singular de 3 estrellas. De golpe. Bien, un cósmico. Para algún 3 estrellas. Bien, vamos a abrir el cristal de la conquista. Vamos a darle un potenciador para arena. Y otro cristal de conquista. Vamos a girarlo. A ver qué hay. Vamos a ver qué sale. Un potenciador. Bien, tenemos unas cositas por acá. Vamos a abrir sus cristales. Diarios. Tiene 6. Vamos a girar uno. A ver si logramos acarrear uno de 3 estrellas acá. O algún catalizador de 3 estrellas. Bueno. Un volver. De 2 estrellas. Un novesno. O un guepardo. Bien. Vamos a abrir estos de golpe. Dos veces nos repitieron la pantera negra. Pero bueno. Unas esquerdas. Unas esquerdas. Vamos a abrir sus cristales dorados. De golpe. Muy bien. Bien. Ahora vamos a abrir sus cristales de arena. Tiene 15. Vamos a dar unas cuantas runas. Ahora va. Bueno. Bueno. Sigamos. Espero conseguir unas cuantas runas. Ah. Nada. Bueno. 72 mil. De oro. Hizo. Bueno. Sigamos abriendo. No pude conseguir ni una runa. No pude conseguir ni una runa. Vamos con las esquirlas. Vamos a abrir sus premium. Cinco premium. Estos vamos a abrir los girados. Y los que están enteros, completitos, los abrimos de golpe. Vamos a intentar sacar alguno de cuatro estrellas. Brujas carlatras. Vamos Cabam. Regámenos algo bueno. Damos algo que valga la pena este video. Vamos a dejar girar este No, vamos a parar Bueno, ya nos dieron uno de tres estrellas No queremos sus ofertas Gracias Vamos, vamos, vamos Iron Man Superheroes de dos estrellas Bien, ahora sí vamos a dejar girar este A ver si Kabam nos regala algo bueno Vamos Kabam, danos algo bueno Bueno, nos dio otro de tres estrellas Dos de tres estrellas Y tres de dos estrellas Bien, despertamos la habilidad Spidey Morales Vamos un poco de eso Bueno Vamos a los completitos Vamos a abrir Tres premium de golpe Espero que Kabam nos dé algo bueno Bueno, pues vamos a ver ¿Qué pasa? Puro de dos estrellas ¿Qué pasa Kabam? Hoy no nos quiere dar un cuatro estrellas extra Pero bueno Pero bueno No queremos sus ofertas Gracias Vamos a abrir este cristal especial De Gambito y Loki Aquí Está el Cajun Vamos a girarlo Esperemos sacar a algún Loki O algún Gambito de cuatro estrellas O, bueno, de tres Vamos Kabam Algo bueno Algo bueno, por favor Bueno, nos dio uno de tres estrellas Al menos no nos dio uno de dos Muy buen personaje Wow Muy fuerte Aturde mucho Vieron miso Y Uno de dos kilómetros Cuatro estrellas Bueno, pues vamos a abrir Aquí ya no hay nada Vamos a abrir sus cristales especiales Para hacer que había que abrir esos también Que le dan algún despertar Vamos a abrirlo de golpe Dos estrellas Una piedra singular Dividuo al mayor Algo bueno Un singular De tres estrellas Bueno Ahora sí vamos A comprar sus cinco estrellas De su primer cinco estrellas Vamos a ver Vamos a ver qué le podemos dar No me dijo que quería algo en específico Pero... Espero que le salga lo mejor ¿Qué sería bueno? Bueno... No sé qué... ¿Qué quiere él? No sé qué... Vamos a dejarlo correr Cabán Cabán Decidirá Que le sale Espero que salga algo muy bueno ¡Guau! ¡Guau! Sí es muy bueno ¡Pantera negra! ¡Pantera negra! Bueno... Bueno pues... Espero que les haya gustado el video Hoy no sacamos ninguno de cuatro estrellas Es raro sacarlo Pero... Si se puede Si se puede Pues espero que les haya gustado Denle like No olviden suscribirse Y si alguno quiere que... Que le abra sus cristales Con mucho gusto... Abriré sus cristales Pondré la nueva sección Que es abrir cristales del suscriptor Y en cada video Será un capítulo nuevo Y pondré su nombre del suscriptor Como agradecimiento de que me haya dejado abrir sus cristales Para mí es un honor abrir cristales de alguien más Que me dan la... La confianza Y bueno pues espero que... Que poco a poco vayamos creciendo un poco más en este... En este canal Y pues bueno... Les agradezco a todos mis suscriptores Ya casi somos 100 Espero que... Seamos más... Pero bueno... Me despido de ustedes Muchas gracias... Y nos vemos en un nuevo video... Adiós...